El Real Zaragoza conquistó ayer la tercera edición del trofeo Ciudad de Teruel al imponerse al Villarreal por dos goles a uno. El encuentro ofreció un juego trabado en el que ni uno ni otro dieron muestras de excesiva calidad, con un Villarreal que, dadas sus numerosas bajas de jugadores internacionales, utilizó más para hacer alguna prueba que para ultimar su preparación para el debut europeo la próxima semana. Pero el partido se les puso de cara al comienzo, ya que Nilmar adelantó a los suyos en el primer minuto de juego. El partido se ponía excesivamente cuesta arriba para los hombres de José Aurelio Gai, aunque un pésimo despeje de los defensores amarillos permitió a Gabi hacerse con el balón dentro del área y dar el pase de la muerte para que Kevin Lacruz marcase a porta vacío. Con el marcador equilibrado, el choque entró en una fase en la que uno y otro mostraban desajustes con problemas para crear peligro ante la portería rival, hasta que Kevin Lacruz metió un gran pase entre líneas que el colombiano Marco Pérez aprovechó para adelantar a su equipo. El mayor peligro de los amarillos llegó en lanzamientos al borde del área por medio del italiano Rossi, que a falta de un cuarto de hora dio un tremendo susto a Leo Franco al estrellar su tiro en el larguero. Se trata de sacar conclusiones siempre de los partidos. Son partidos de pretemporada en los que sabemos que el nivel físico no es el del 100% ni tampoco el nivel táctico. En estos partidos se trata de ir consiguiendo esas mejoras que son las que te van haciendo cada vez ser mejor equipo y que cada jugador esté a su mejor nivel. Yo creo que las conclusiones hay que ir viéndolas poco a poco, trasladarlas a los entrenamientos y conseguir que cada vez seamos mejores. De estos partidos la única conclusión que podemos sacar siempre es que hay cosas en las que debemos incidir, cosas en las que debemos trabajar y son partidos que están para eso, para coger minutos y para que se den circunstancias que trabajemos en los entrenamientos y es así, son las conclusiones que se tienen que sacar. Analizando el resultado, cuando se pierde no puedes estar contento, solo primero. Luego a partir de ahí siempre hay que tratar de tener la prudencia y la medida necesaria para valorar las cosas. Como he dicho antes, estoy tratando de darle la importancia que tiene. Es un partido de pretemporada en el que tratamos de coger minutos, de dar opciones a gente de que juegue y de que vaya mostrando el nivel que tiene y que vaya consiguiendo subir ese nivel. Por lo tanto, creo que las conclusiones hay que sacarlas con prudencia. También lo hemos dicho cuando hemos ganado y hoy no es solamente por el resultado, sino que realmente son partidos en los que se trata de ir viendo esa evolución del equipo. Para los dos equipos es un partido que nos viene muy bien, para el Villarreal, porque tiene próximamente el partido de Liga Europea y nosotros porque quizás sea o ha sido el compromiso más difícil de la pretemporada. Ha partido muy disputado, de mucho ritmo y nosotros hemos jugado lo que tenemos, no tenemos más, no tenemos para hacer sustituciones ahora mismo y yo creo que hemos tenido un comportamiento francamente bueno. Nicolás Bertolo muy mejorado con respecto al debut del otro día, este chico ha hecho un partidazo marco Marco Pérez ha estado fantástico, muy bien Kevin otra vez, mucho despliegue físico y bueno, los demás ya los conocemos, gente de mucho compromiso y por lo tanto muy satisfecho del partido. Jugamos el sábado en Soria, que llegaremos muy justitos porque tampoco tenemos muchos jugadores para recambiar y luego ya tenemos toda la semana prácticamente libre hasta el sábado, afinaremos y la siguiente es la de competición. Vamos a llegar frescos y bien al partido del Depor. Gracias.